Padre del Señor, María Fulgurada, ay coronada, ay coronada, ay coronada, ay coronada, ay María Fulgurada. Padre del Hijo y del Espíritu Santo, madre santísima, te ofrecemos estos misterios del Santísimo Rosario por el mundo entero, por las misiones del mundo, primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús, te rogamos. La resurrección de Jesús, por la alegría que pedimos, Madre Santísima, por la alegría de la resurrección de tu Hijo, ruega por el continente de África, intensificando las vocaciones para que conozcan la luz de Jesús por todos los representadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como hoy y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Estiración con 따라jación, vibración, vibración, vibración. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo Te rogamos, oh María, que por medio de la ascensión de tu Hijo a los cielos Socorran las necesidades de los pueblos de América Y muéstranos el camino de la verdad y la vida Te rogamos especialmente por el derecho de la vida que empieza Y por los hermanos desplazados de sus países de origen Alegrémonos en la esperanza de alcanzar el cielo Donde viviremos eternamente felices Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia De la vida y el amor que ampara nuestra Señora Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Santa María, Reina de las Américas, ruega por nosotros María, Mígame, María, Mígame, si tú me miras, él también me miras Padre mía, mígame, de la mano llévame, muy cerca de él, que hoy me quiero quedar María, María, Júbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé restar María, María, Mígame, María, Mígame, María, Mígame, si tú me miras, él también me mirarás María, Madre mía, mígame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo Te rogamos, Madre Santísima Que te manifestaste Por medio del Espíritu Santo, te manifestaste en Europa Para que la fe recupere su vitalidad en este continente Y para que se mantengan abiertas a tu luz las generaciones futuras Pidamos junto a la Virgen, el soplo del Espíritu Santo Que nos da la fuerza para evangelizar y hacer un eficaz apostolado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparamos, gran Señor Sagrado corazón de Jesús En vos confío María, Reina de las Américas, ruega por nosotros Madre, consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos, misericordioso Mira al cielo, dímelo ya María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirarás Madre mía, mírame Él a la mano, llévame Muy cerca de Él De ahí me quiero quedar En tus brazos quiero Descansar Cuarto misterio glorioso La Asunción de María María Madre de Jesús y de los cristianos Afianza el corazón de los misioneros Con esa confianza total en tu maternal protección Para que nuestros hermanos de Oceanía Aún los que habitan en las islas más pequeñas y remotas Puedan experimentar el poder de tu intercesión ante Jesús Para que lleguen a todos ellos la conversión Apareció una grandiosa señal en el cielo Una mujer vestida de sol Virgen inmaculada Que podamos compartir contigo la gloria celestial Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparamos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío María reina de las misiones Ruega por nosotros Hay una mujer Una mujer Muy especial Muy especial La conocí cuando cumplí lo sé Ella no sé Ella no sé Por qué me da Tenía tanta paz en su mirar Que me robó mi corazón Pues de repente yo la vi llorar Y al preguntarle contestó Es que tus hijos ya no se aman más Y no me canso yo de su vida Diles que lucho por su salvación Diles que soy la reina de la paz Diles que ya sufro un dolor muy cruel Y ya no quiero pasar otro igual Bajo la cruz un día lloré y lloré Y la me doy otra ayer Por humildad Quinto misterio La coronación de María Reina del cielo y de la tierra Virgen María Reina del cielo y de la tierra Intercede también También por nuestros hermanos de Asia Para que llegue el reino de Dios Y que todos ellos formen un día con nosotros El pueblo de la nueva y eterna alianza Sellado por nuestro Redentor Con la sangre del Cordero de Cristo Nuestro Redentor La gloria de María Madre de Jesús y Madre nuestra Toma su fulgor De la luz inaccesible De la Trinidad Augusta Vivos reflejos de ella Caen sobre la iglesia Que triunfa en los cielos Que padece en la confianza En la confiada espera del purgatorio Que lucha en la tierra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío María Reina de las Misiones Ruega por nosotros los pecadores Amén Escuchaste la llamada del Señor Aceptaste sin reservas o palabras Fuiste fiel en los momentos de alegría Fuiste fuerte en los momentos de dolor Perdiste que el camino del amor Madre de Dios Madre de amor, ando como tú, yo quiero que la nueva luz Madre de Dios, Madre de amor, ando como tú, yo quiero que la nueva luz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Críenos en la esperanza nuestra Dios te salve a ti, amamos los esperados sin poder A ti, Is Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, Jesús Ea pues, Señor abogada nuestra, huele los ojos los thôios nous vosotros los pecadores Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la eterna sabiduría, Causa de nuestra alegría, Paso espiritual, Paso digno de honor, Paso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfín, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Crea por nosotros, Reina de los ángeles, Crea por nosotros, Reina de los patriarcas, Crea por nosotros, Reina de los profetas, Crea por nosotros, Reina de los apóstoles, Crea por nosotros, Reina de los confesores, Crea por nosotros, Reina de las vírgenes, Crea por nosotros, Reina de los mártires, Crea por nosotros, Reina de todos los santos, Crea por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Crea por nosotros, Reina elevada al cielo, Crea por nosotros, Reina del santísimo rosario, Crea por nosotros, Reina de las familias, Crea por nosotros, Reina de la paz, Crea por nosotros, Reina de las misiones, Crea por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Óyenos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Óyenos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Reina de la misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No despreces a las súplicas que crecemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbamos de todos los peligros, Óyenos Señor, Dios te bendiga, Reina por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que sea un digno de la paz, Oración, Señor, infunde tu gracia en nuestras almas, y haz que por la intercesión de la Santísima Virgen María, los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Consigamos por su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor, Amén, Ave María Purísima, y descargado por nuestra vida, El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y los acompañe siempre, Amén, Dulce Madre, no te alejes, tú viste a las mismas partes, Ven con un hijo a todas partes, y solo nunca nos dejes, Y ahora que nos protege, estamos como verdadera Madre, Cúbrenos con tus manos, y haz que nos bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Que Dios nos bendiga, un aplauso a María, ¿Todo bien señora? ¿Qué le parece Rosario? Muy bonito, muy perfecto, que se siga haciendo, Ah pues que bueno, esperemos que te ayude, Una búsqueda de Dios, Muy bien, pues que señor, usted es devoto de la vida, Como no, soy el Castuario de Balupe, Casi me hago María, Muy bonito el Castuario, Todo, toda la meditación, Voy a hacer ejercicio, Aquí restando por los misioneros y misioneras, Y aquí con centro, Y aquí restando por los misioneros y misioneras, Saludos, saludos, Juega por nosotros pecadores Santa María Profe, invítenos a la Ucreya, por favor ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la Ucreya, profe? 9 y 10 ¿9 y 10 de qué? La hora de noviembre ¿Eso? ¿En dónde? La intergente Eso ¡Gracias!